Un grupo de al menos 10 personas migrantes, entre ellos niños y niñas, fueron atacados, más bien un grupo fue atacado, ¿no? A balazos por agentes de seguridad del Estado. Cuando un hombre salvadoreño intentó proteger a su hija, cayó muerto frente a ella por el ataque. Vean nada más qué cosa. Gracias a Alberto Jicotencatl, que es el director de la Casa Migrante allá en Saltillo, a quien saludo. Buenos días, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días a sus órdenes. ¿Qué drama este, no? ¿Qué episodio de...? Una situación muy delicada, muy compleja, en la cual, en medio de un operativo de detención migratoria, una persona fallece. Tenemos pleno conocimiento de los comunicados que han dado de forma conjunta las Secretarías de Estado Federal. Sin embargo, a pesar de lo dicho por la autoridad, las personas víctimas se mantienen en que, además de la participación de la autoridad local, existió la participación de la autoridad federal, específicamente de la Policía Federal y de agentes del Instituto Nacional de Migración. Fue un operativo conjunto donde, además, de una forma que seguimos sin entender exactamente, pero que tenemos ya ciertas luces, participa también agentes de la Fiscalía o de Justicia del Estado de Coahuila, quienes han cambiado la versión en dos ocasiones. En un primer momento dijeron que la propia persona que murió en este evento les había disparado. Horas más tardes, el propio fiscal del Estado de Coahuila dijo que no, que más bien estaban haciendo una persecución en contra de narcomenudistas y que este grupo se infiltró en este grupo de personas migrantes y que, por consecuencia, justifican de esta forma el disparo en contra de esta población donde muere este joven salvadoreño, un joven de 29 años, padre de una niña de 8 años y, por desgracia, pues la niña fue testigo presencial de cómo su papá es alcanzado por las balas y cae junto a ella. Sí, una cosa terrible. Entonces, bueno, según esta versión de la Cancillería, fueron elementos de seguridad del Estado quienes dispararon, pero pues todo el mundo lo niega y todo el mundo se echa la responsabilidad, ¿no? Sí, efectivamente, aquí ninguna autoridad asume la responsabilidad. Sin embargo, a pesar de esto, es el dicho de las víctimas, lo importante de todo esto y lo que tenemos que rescatar y analizar, sobre todo, pues es que es una política de Estado. ¿Quién es el dicho? Independientemente de quién haya tenido la responsabilidad, esta es consecuencia de una persecución, de una masacre humanitaria que está ocurriendo después de esta firma de los acuerdos entre México y Estados Unidos por el tema arancelario, está llevando a un descontrol y a una descoordinación entre las autoridades federales y locales que está llevando a este tipo de tragedias, que están lutando a una familia y que está desarrollando este tipo de acciones completamente violatorias de los derechos humanos. Es decir, no sé si la Casa del Migrante en Saltillo o alguna ONG en favor de los migrantes hará o emprenderá alguna acción legal ante este asesinato. Sí, nosotros estamos acompañando el caso, el área jurídica de la Casa del Migrante, Cuadjuvará, perdóname con la autoridad, pues para que se esclarezca y sobre todo para que se haga justicia. Bueno, únicamente esto, lo que también vamos a exigir es la reparación del daño y vamos a delimitar exactamente qué tipo de acciones se tienen que desarrollar para que esto no vuelva a repetirse, específicamente en Saltillo, pero la autoridad tiene que dar muestra en que no puede repetirse en ninguna parte del país. De acuerdo. ¿Cuál ha sido la situación con la presencia de la Guardia Nacional, de los elementos de seguridad del Estado, luego de este episodio fatal? Pues bueno, desde la firma del acuerdo de los aranceles con Estados Unidos, en varias partes del norte del país, la presencia de la Guardia Nacional ha sido fundamental en la detención de personas migrantes, inclusive hemos tenido un operativo de la Guardia Nacional en frente de la Casa del Migrante de Saltillo intentando detener personas migrantes, aunque la Guardia Nacional también lo negó, es una constante también, la autoridad federal sigue negando este tipo de acciones, pero ahí están los hechos, están los testimonios, están los videos y esta es una realidad. A ver Alberto, ¿ellos dicen que no están acudiendo a la Casa del Migrante a detener migrantes? Ellos dicen que no lo hicieron, lo hicieron la semana pasada, después del hecho ocurrido la semana pasada no se ha repetido, pero en los alrededores de la Casa del Migrante esto sigue ocurriendo. A ver, tenemos un video donde me parece usted mismo, pues se encara a los miembros de la Guardia Nacional y les dice que lo que está haciendo es ilegal. Vamos a verlo. Artículo 76 de la Ley de Migración. Ninguna autoridad puede hacer verificaciones migratorias a 5 kilómetros de los albergues. Artículo 76 de la Ley de Migración. La Casa del Migrante está protegida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que están haciendo es violatorio de la ley. Los militares están violando la ley y están incumpliendo una orden internacional. La Comisión Interamericana tiene medidas cautelares. Y luego de esto, simplemente se subieron a su camioneta y huyeron los soldados, Alberto. Sí, efectivamente, en el video se muestra cómo hay miembros del Ejército. Minutos antes de este hecho, agentes de la Guardia Nacional, Ejército, en coordinación con la Policía Municipal de Saltillo, estaban deteniendo en las puertas de la Casa del Migrante de Saltillo a esta población. Gente que estaba tocando la puerta para ingresar los estaban azotando en contra del portón, que es un portón metálico, a pesar de que ya estaban completamente sometidos. Dos actos completamente irregulares. Primero, pues un uso desproporcionado de la violencia en contra de gente ya sometida. Y en segundo lugar, un operativo de detención migratoria en un espacio que legalmente no está permitido. Ya, pues Alberto, Alberto Giconteca, director de la Casa del Migrante de Saltillo, gracias por tomar la llamada.